Varios aviones estadounidenses que se encuentran en pleno vuelo y uno en tierra en el aeropuerto de Filadelfia han recibido múltiples amenazas de bomba, informa NBC News. Las amenazas a la aviación estadounidense que han tenido lugar este martes son similares a los múltiples reportes de un posible uso de armas químicas contra la misma que se produjeron la semana pasada, informa NBC News. Entonces se determinó que las afirmaciones eran falsas, especulándose incluso con que podrían haber sido realizadas por un lobo solitario de la organización terrorista del Estado Islámico. Esta mañana se han registrado al menos cinco amenazas de bomba contra la aviación de Estados Unidos en cuanto a las aerolíneas de los aviones, dos de ellos pertenecen a American Airlines, uno a Delta Airlines y otro a United Airlines. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó este martes que todos los vuelos de United Airlines debían permanecer en tierra debido a cuestiones de automatización. La medida ya ha sido levantada. Sepa más, dos aviones obligados a aterrizar en Estados Unidos tras amenaza de bomba en Twitter, los pasajeros de la quinta aerolínea afectada, West Airways y la propia aeronave fueron registrados al aterrizar esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. El aeropuerto ha confirmado que se ha llevado a cabo una investigación policial después de que el vuelo 648, procedente de San Diego y con 88 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, aterrizara como estaba previsto. El Centro de Operaciones de la Administración de Seguridad del Transporte en Washington D.C. había recibido una amenaza telefónica advirtiendo de la presencia de un artefacto explosivo en el avión, afirmó el jefe de policía de Filadelfia Josu Yivan. A continuación el aeropuerto declaró la amenaza de bomba y trasladó el avión a una zona remota. Actualmente, todos los vuelos se encuentran en tierra.